¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, San Juan al aparatos. Horacio, tú mira pa'lante. Coño, joder, que te lo tengo dicho y avisado. Y Pela, tú también mira pa'lante. Y Valentí, tú también mira pa'lante. Joder, os he hecho broncas a todos menos a mí. Tendré que echarme más broncas a mí. Bueno, hoy, cuidadín, ojete, Ohio, por Detroit. Porque la cosa está complicada. Nos vamos al Turo de Loma. Hemos salido muy a primera horita. Luego nos vamos para la OFI a currar un poquito. Pero vamos a dedicar las primeras cuatro horas del día, más o menos hasta mediodía, a irnos al Turo de Loma a hacer el Test 2 del Everesting Challenge. Hoy para ver qué pasa cuando vamos ahí y hace frío. Porque Horatius, la captura que me has mandado hoy a las 7 de la mañana, ¿qué temperatura ponía en el Turo de Loma? Menos 8 grados. Esto es muy engañoso, porque ahora veis aquí, y esto es lo típico que nos pasa a los ciclistas de pega como yo, que decimos, coño, solecito, venga, manga corta, tirar pa' arriba. El problema es que, claro, hay 1.600 metros de desnivel, y cuando llegas pa' arriba, ahora ya hay previsión de lluvia, 21 kilómetros por hora de viento, entonces esto lo va a hacer complicar mucho. Hoy el test es básicamente para ver qué tipo de ropa podemos llevar para, una, cuando haya esta parte, con más sol, no sudar mucho y no quedar calado, y dos, para que cuando lleguemos arriba, y sobre todo, además, también cuando bajemos, no vayamos mega, mega fríos. Entonces, os cuento un poco lo que he elegido. Primero de todo, mallot. Vale, entonces diréis, hostia, mallot es muy poco, pero hay más cosas. Debajo del mallot, camiseta térmica de manga corta. Me he puesto culot de pata corta. Perneritas a lo San Juan. Bueno, casco y gorra esto, evidentemente. Y aquí empezamos a ir a los puntos clave. Me he traído uno de manga larga, que no es muy grueso. Entonces, no abrigará mucho, no hará sudar mucho, y creo que esto puede hacer que en un momento dado nos decatemos por esto, sobre todo teniendo en cuenta que para un Everesting Challenge, que no lo he contado hoy, pero ya lo sabréis, que es hacer la distancia que hay, la distancia, el acumulado que hay en el Everest, en un sitio que no sea el Everest. Con lo cual, más de 8.800 metros de una sola salida, y aquí nosotros planteamos, a priori, hacerlo en el Tour de Alhoma, que sería subirlo unas seis veces. El tema guantes hay, os lo conté el otro día para correr, o este, que la verdad es que es más abrigado, hostia, este te lo podrías meter para esquillar tranquilamente y tal, más forradito, etcétera, pero me da que se puede empapar más. Y este, que es más delgado, pero es de neopreno. Yo creo que la solución será este, así que hoy lo que voy a hacer es, en un... Me cago en la puta. Ah, no, vale, tengo el otro. En una mano me voy a poner uno, y en la otra mano me voy a poner el otro, y voy a ver con cuál tengo mejores sensaciones. Y aquí va mi gran duda. Tema chaqueta, vale. Tema chaqueta, yo siempre tiro por cosas menos abrigadas, y esta por aquí fuera la cosa es más impermeable, con lo cual lluvia talana, y por dentro está forradito. Esto me da miedo, porque yo que sudo mucho, vamos a ver qué pasa, pero bueno, de momento probamos con esto, ahora empezamos a subir, y luego os cuento estos días que estoy aquí de dietica, cómo hago para la alimentación y para la suplementación. Bueno, familia, yo aquí sigo con mi teoría del San Juan, de hacer todos los test, o al menos los primeros test, con camaleona, entrenar como Goku, con la tortuga en la espalda, así esta pesa más, y el día que pille la de carretera, que ya haremos test con la de carretera también, tres kilitos menos, y a volar. Señores, lo del viento a 21 kilómetros por hora no era broma, espérate, espérate, que te voy a enseñar un poco cómo está la cosa, madre mía, chaval, que nos vamos a flipar, hostia, hay que buscar bien, y hoy también empezaremos a pensar y hablar con gente del lugar, para cuándo es el mejor momento para hacer esto, porque hostia, con este viento, complicado. Parecía un error, llevar estos guantes más gruesos, porque al principio, molestan bastante, sudan, igual que la chaqueta, pero no, no, solo molestan al principio, y aquí arriba ya, el viento, es muy, muy, muy frío, así que, por cojones estos guantes, tú, creo que de momento, buena elección, chaval, mira, 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 wow, la puta, paramos, paramos, paramos aquí, cargamos la bici en el coche, y esto con el guante, o sea, cargamos bici en el coche, ahora ven, 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 ven para aquí, que me tocarás la mano, chaval, venga, entramos en el coche, la del neopreno, creo que se congela más que esta, tú, carguemos, mira, mira, claro, la puta, es que abajo hace sol, y aquí arriba, tío, mira, mira, mano de vieja, pero de vieja buena, esos últimos dos o tres kilómetros, que ya nos hemos metido en la nube, entonces, paramos aquí, llegamos hasta aquí, uff, habrá que volver otro día, mañana, ya te digo yo que no, habrá que poner pantalón largo fijo, habrá que poner una capa extra, cuando subamos para aquí, y habrá que ver qué hacemos con los guantes, orejeras también, gafas sin duda, porque con el viento también, uff, telita, hostia, yo pensaba que venía abrigado, tío, lo que habrá que ver es, a la que vemos, que nos estamos metiendo, a la que vemos que nos, va para el coche, que nos estamos metiendo en la nube, o meter otra capa de ropa, o ver cómo lo hacemos, pero, yo creo que esto, estos días como muchos, se podrán hacer entrenos y test, pero al menos habrá que esperar un mes, para hacerlo, chaval, te estamos metiendo, más cabeza que corazón, que, además no siendo carrera, y siendo un entreno, joder, está bien, la puta de esto, que es en carrera, habría dicho, venga para arriba, para arriba, como en Argentina, tal, y aquí nos habríamos pasado, putas, pero, hostia, suerte que esta, la estamos planteando bien, y con tiempo, porque esto te pilla, el día que lo haces, y te revienta, así que mira, hagamos una cosa, arrancamos coche, le das a la calefacción, no va, ya hemos entrado en calor, y ahora me he quedado a explicar, lo que era el tema, hidratación, suplementación, y nutrición, que en este caso, como todavía sigo haciendo, la dieta de los zumos, pues prácticamente es lo mismo, pero os lo voy a explicar bien, para que veáis como lo hago, ojo que vengo cargado, de una botella, dos botellas, tres botellas, cuatro botellas, y un sobre, o sea que, a ver la explicación, estos días sabéis que, me tocan, cinco o seis zumos al día, hoy lo normal habría sido, que en estas dos horas, que he estado aquí, me hubiera tomado, un solo zumo, como estoy acostumbrado, a estos días, solo entrenar una horita, y a ritmo bajo, lo que hemos hecho hoy, es decir, hostia, como esto va a ser duro, metámosle, tres zumos, que zumos hemos elegido, pues hemos elegido, los zumos que tienen, más pulpa, creo que se llama, es decir, o sea que son más, más densos, en los que son menos líquidos, así que es lo más parecido, a que si te estuvieras comiendo la fruta, entonces, mientras llevamos subiendo, iba bebiendo esto, claro, esto no lo puedes meter, en el botellín, al ser un poco más denso, entonces, en el botellín, básicamente agua, a veces, disuelvo las sales dentro, esta vez no lo he hecho, porque, aquí viene la explicación, de por qué tengo el sobrecito aquí, esto es el flex, de Vani, ¿os acordáis que, me metí una buena hostia en Argentina, me abrí la cabeza, y sobre todo, me dejé toda la espalda, hecha una mierda, entonces, lo que decidimos ahí, cuando estábamos en Argentina, fue empezar a tomar colágeno, que normalmente es, una, para recuperación articular, y dos, para recuperación muscular, como cuando nos fuimos a la Tropic, en Cuba, Rubén me estuvo dando muy, muy fuerte en la espalda, decidimos que, ya que ahí era, con tan bike, mucho movimiento, mucha dureza, etcétera, tomábamos el colágeno, y esto serviría para, mientras él me lo apretaba mucho, y la carrera me lo seguía castigando, pues yo me tomaba el banir, y venga, para adentro, para adentro, para adentro, y ahí recuperando, ¿qué pasa? Este tipo de cosas, esto es una cosa que me preguntasteis el otro día, y que es un error que se comete bastante, hay gente que dice, hostia, me duele, me lo tomo durante una semana, ah, perfecto, durante esa semana, eso te empezará a hacer efecto, pero este tipo de cosas, no hacen el efecto, bueno, 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 y te quitan todo, hasta que llevas dos meses tomándolo, con lo cual, esto fue, la caída fue en Argentina, ahora llevamos más o menos los dos meses, yo creo que tomarlo un mes más, y luego si vemos que, de caras a los Ironmans, y de caras a castigar rodillas, pues queremos cuidar, no solo el muscular, sino articulaciones, lo seguiremos tomando. Ep, que os vais a pensar que aquí estoy solo, pero no, asoma, Harry, que pasa, estamos en mi despachito, aquí en la calle Talleres, que guay, es que hoy mal, porque no hemos entrenado juntos, pero bien, porque si hubiéramos entrenado juntos, te mato, porque, esto dentro de un mes, ya creo que estarás listo, para hacer un turo de a la loma, oye, yo ya he contado, que me he tomado tres zumitos, durante el entreno, que he bajado un poco el ritmo, durante esas dos horas, ¿he hecho bien o qué? si, has hecho de puta madre, estamos comentando, que en los periodos de editos, mucha gente ni entrena, tú, porque eres un ultra atleta, de puta madre y tal, es un madre fucker, es un madre fucker, estás entrenando, cosa que tampoco lo queremos frenar, pero controlaremos pérdidas de peso, y compañía, no nos pasemos, mira, pérdida de peso, justamente, él va con dos y medio, y yo estoy yendo ya camino de los cuatro, lo cual nos hace pensar en, si hará falta a los quince días, o si de repente, a los diez decimos, mira, hemos depurado muy bien el cuerpo, le hemos dado un buen reset, y además hemos bajado unos kilillos, él va con dos y medio, y yo voy camino de cuatro, diferencia, es entreno, este señor, yo he entrenado dos días con él, media horita, treinta y cinco minutos yo de running, él ha tirado hasta una hora, hoy ya he hecho dos, yo hoy voy al personal trainer, más estiramiento y tal, no estoy haciendo mucho cardio, estoy haciendo mucho despachito, curro de mente, tú le estás pegando caña, aparte de la mente, entonces, esta diferencia es que estás quemando más, y la verdad es que al comer unos zumos, que son de frutas, de verduras, de superalimentos, es verdad que he bajado el ritmo, pero me noto bien, oye, cuéntame muy muy rápido, lo que te pago con el café, el día cuatro, que fue ayer jueves, por la mañana, tres días de detox enteros, y el día cuatro, mi hermana me cita una cata de café, un proyecto nuevo, no me la puedo saltar, en los detox recomiendan, no fumar, no beber alcohol, y no tomar café, yo nunca había hecho la prueba en un detox, porque me lo tomo muy en serio, me tuve que tomar dos, tres cafés solo con la prueba, me pillé un blancazo mareado, yo, Valentín, la gente, ¿qué te pasa, Jordi y tal? Estoy como mareado, en la cafeína en mi cuerpo, teniendo el cuerpo muy limpio, tío, muy heavy, pero bueno, bien, lo superamos, bueno, señal que la cosa, estamos depurando también, que de repente, el café afecta a ti, incluso, lo notas, bueno, Barry, mañana seguimos hablando, seguimos entrenando, continuamos y decidimos a ver hasta donde llegamos, pero compartiéndolo con la gente, y a disfrutar, venga, preguntas, lo que sea, aquí abajo, venga familia,